Función sí anidada parte 1 Bienvenidos a este nuevo capítulo de Excel, el día de hoy vamos a analizar la función sí anidada Para ello y primeramente vamos a comenzar a analizar la función sí, la tradicional Y aquí tenemos una tabla para poder trabajar con ella En esta tabla tenemos en la columna B el código, el código de dos países En este caso MX que significa México y EU que significa Estados Unidos Yo quiero que en la columna C me aparezca el país correspondiente dependiendo de su código Una vez que yo haya puesto la fórmula Vamos a comenzar con la función sí tradicional Ponemos igual Ponemos sí Y recordemos que la función sí evalúa una condición para saber si nos da falso o verdadero En este caso yo voy a poner dos resultados posibles Si la función sí, en este caso de esta celda, la celda B4 Es igual, vamos a comenzar con el valor verdadero A MX Igual tú puedes empezar con EU, no hay problema, yo quiero empezar con México Si la B4 que es la primera celda que vamos a evaluar de la tabla es igual a MX Pongo coma, abro comillas, me va a aparecer como resultado México Cosa que tiene sentido, si te aparece MX quiere decir que es México Ahora vamos a poner el valor falso, en este caso si no llegara a ser MX nos va a dar como resultado Estados Unidos Ponemos Estados Unidos, cerramos comillas y cerramos paréntesis Quiero que chequen la tabla y la fórmula Igual si, abro paréntesis, si la B4 que es donde aparece el código Es igual a MX, cosa que no es así Cierro comillas, pongo coma, abro comillas, me va a aparecer México Pongo coma, de lo contrario me va a aparecer Estados Unidos Y si yo le doy enter, nos damos cuenta que en efecto nos aparece Estados Unidos Porque esta celda no dice MX Vamos a arrastrar la fórmula Cuando yo pongo aquí, le doy clic a la celda y me voy a la parte inferior Ahí hay una cruz negrita, la voy a arrastrar y es como voy a poner en cada una de las celdas La fórmula de la función sí Y si te fijas, ya en cada uno aparece el resultado Si dice MX, nos aparece México EU, Estados Unidos, MX, México Y entonces ya está Tiene la misma fórmula Igual si, si la B4 que es la primera celda que estamos analizando Es igual a MX, me aparece México De lo contrario me aparece Estados Unidos Pero aquí estamos manejando dos países ¿Qué pasaría si yo manejara tres opciones? O más bien tres tipos de datos Sea que le vamos a poner aquí que es Canadá Canadá Le vamos a dar el mismo formato Seleccionamos, le ponemos ahí los bordes Naranja al principio Y en la segunda un naranja más tenue Ahí está A esta le vamos a poner negritas Lo vamos a poner centrado Muy bien Vamos a manejar una tercera Un tercer tipo de datos Sea Canadá Aquí ya cuando manejamos tres tipos de datos Ya no podemos usar la función sí tradicional Ahí es en donde tenemos que ocupar la función sí anidada Cuando ocupas más de dos tipos de datos Vamos a corregir esa tabla O más bien vamos a limpiarla Vamos a borrar la fórmula aquí Y vamos a arrastrar esta celda Para que en todas nos aparezca nuevamente en blanco Y vamos a cambiar unas celdas Vamos a poner aquí Canadá Vamos a poner aquí Canadá 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 Si yo vuelvo Si yo pongo esa fórmula La que yo estaba ocupando al principio La función sí tradicional Igual a MX Nos da como resultado México De lo contrario me aparece Estados Unidos Si yo ocupo esta fórmula La función sí normal Y la arrastro Si te fijas aquí donde dice sea No me aparece Canadá Me aparece Estados Unidos Donde dice sea Aparece Estados Unidos Quiere decir que ya no me sirve esta función sí Porque son ya tres tipos de datos Y la función sí nada más puede abarcar Dos tipos de datos Quiere decir que esta función ya no me sirve Tenemos que ocupar una función Que se llama la función sí anidada Limpiamos nuestra tablita Y voy a decirles cómo vamos a resolver Para ello la función sí anidada Está estructurada de la siguiente forma Ponemos igual Ponemos función sí Abro paréntesis Ponemos la primer celda que es la B4 Que es donde está Estados Unidos Si la B4 es igual a MX Igual tú puedes empezar con C, A, M, X, E, U Como tú quieras Pero yo quiero empezar por México Si la B4 es igual a MX Nos va a dar como resultado México Entre comillas México Cierro comillas De lo contrario Aquí es en donde cambia la función sí Y es donde se expresa la función sí anidada Nuevamente después de la coma Pongo sí Y abro paréntesis nuevamente Ponemos la misma celda nuevamente La B4 Y le vamos a poner igual Si es igual a EU Cierro comillas Nos va a aparecer como resultado Estados Unidos Estados Unidos Cierro comillas De lo contrario De lo contrario nos va a aparecer Canadá A esta se le llama la función anidada Cierro paréntesis Y vuelvo a poner otro paréntesis Porque teníamos abierto Un paréntesis aquí Y teníamos abierto el primer paréntesis Por eso se ponen dos al final Chequen bien la fórmula Igual sí Si la B4 es igual a MX Nos va a aparecer México Pero tenemos dos opciones Tenemos otros dos tipos de datos Por eso es que nuevamente ponemos coma Le ponemos nuevamente función sí Y ponemos lo demás Si la B4 es igual a EU Nos estamos refiriendo a Estados Unidos De lo contrario nos referimos a Canadá Quiere decir que adentro de esta función Ponemos un paréntesis adicional Para especificar que hay una tercera opción Una tercera opción posible de dato O un tercer tipo de dato Primero Checábamos que era México De lo contrario nos fuimos con Estados Unidos Y después nos fuimos con Canadá Si yo le doy Enter Me da que en efecto Esta celda es EU Por lo tanto es Estados Unidos Pero si yo arrastro la fórmula Fíjate lo que va a pasar Ahora sí ya nos aparece Canadá Ya nos aparece donde dice sea Ya nos aparece al fin Canadá Recuerda como está estructurada la fórmula Igual sí Abro paréntesis La B4 es igual a MX MX con comillas Pongo una coma Nos va a dar como resultado a México México con comillas Pongo coma Y nuevamente pongo la sí La palabra sí O la función sí Abro paréntesis Pongo si la B4 La misma celda que estábamos manejando Si es igual a EU Se refiere a Estados Unidos Estados Unidos con comillas Y no olvides las comas De lo contrario nos va a aparecer la palabra Canadá Canadá con comillas Cierro paréntesis El primer paréntesis Y también vamos a poner un paréntesis adicional Para cerrar el primer paréntesis que abrimos Así está estructurada la función sí anidada Espero que haya quedado claro La función sí tradicional es cuando maneja dos tipos de datos En este caso estamos manejando México y Estados Unidos Pero cuando se refiere a tres tipos de datos Es cuando ya tenemos que ocupar la función sí anidada ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos a utilizar la función sí anidada Marcamos la diferencia con la función sí Que fue la que vimos en el anterior video Recuerda que la función sí O la función sí tradicional Se ocupa cuando tenemos dos tipos de datos Cuando tenemos más de tres tipos de datos Podemos aplicar la función sí anidada También hicimos un ejercicio de aplicación En donde ejecutamos las dos tipos de función sí La tradicional y la anidada Gracias por tu atención Hasta la próxima Suscríbete a este canal Para que sigas recibiendo más temas como estos Ahorita estamos trabajando la materia de física Informática y temas de la salud Activa la campanilla Para que tengas notificación Cuando subimos un nuevo video Gracias por tu atención Nos vemos hasta la próxima